Pesopluma es uno de los cantantes mexicanos más reconocidos en la actualidad y ahora se pudo saber que estaría pensando en invertir en el fútbol en México, pues el artista estaría cerca de tener su propia franquicia para la siguiente temporada. Si bien el torneo ha entregado buenos dividendos, en la Kings League Américas los proyectos más sólidos están en los equipos directamente mexicanos y algunos otros más, por lo que no se descartaría que algún presidente tome la decisión de no continuar en el proyecto. No obstante ya tendrían un sustituto de peso. Debido a lo antes mencionado, habría pláticas para que Pesopluma llegue a la Kings League Américas y lo haría junto a Rivaldios, reconocido influence mexicano que enfoca su contenido al fútbol, una dupla que podría dar mucho de qué hablar si se concreta. Fue el periodista Mauricio Cabrera quien filtró dicha información mediante su cuenta de TikTok y lo hizo para explicar por qué el creador de contenidos no jugó en la Pipos League pese a que fue uno de los invitados de lujo para el partido de estrellas. En palabras del ahora insider del universo Kings League, el mexicano fue buscado por parte del proyecto de Piqué y le mencionó el proyecto donde lo incluirían. Además le advirtieron que no lo tomarían en cuenta si se le ocurría pisar la cancha de la competencia. Gracias por ver el video.